Bien, nos acompaña el humorista William Díaz, hermano querido. Machuca. Mis saludos para ti, cuéntame cómo va todo. Todo va bien, pero la tarjeta de Uber no me pasa, entonces tengo que venir a pie y las cosas... No, todo va bien. Todo va bien. William, hermano, la gente con deseos de verte y quisiera también, vamos a iniciar inmediatamente. ¿Quién es William Díaz? William Díaz nació en Azoa de Compostela. Yo soy asuano de parte de madre y negado de parte de padre, pero no me quiso reconocer. Sí, yo al principio era feo. Sí, porque hay una teoría que cuando tú naces feo, al final termina siendo bonito. Y mírame. ¿Te fuiste arreglando? No, no. Pero del mismo centro de Azoa tú eres. Del mismo centro de Azoa. Mis padres son de origen de Peralta, un pueblo al norte de Azoa. Un municipio, Peralta, allá. Pero al año, al año, inmediatamente nos instalamos en la capital, en La Esperilla. O sea, nací en Azoa, pero me crié en la capital. En la capital. Y los primeros años de estudio, ¿cómo fueron? ¿Dónde fueron? Los primeros años, tú sabes que esos años son hermosos. Tu primer beso, primera novia. Pero a mí me tocó un colegio varón. Había que hacer. ¿Solo de varones? Sí, había que hacer besos. No, ¿cómo el beso? ¿Tú le diste a eso? Bueno, después hablamos de intimidades. No, estudié en el San Juan Bautista, después en otros colegios, en el Adventista. Ahí conseguí tener un poquito de temor a Dios, porque por tradición se lee la Biblia. Entonces me fui acercando a Dios. Y luego hice el bachillerato en el Instituto Técnico Salesiano. Me gradué como técnico en electrónico. ¿En ITESA? En ITESA. Sí. 82, 86. No calcules la edad. No, no, ya estamos acercando. Y a mí nada más me faltaba Juan Luis Guerra para sacar 4.40 en química, porque era malo. ¿Malo en química? ¡Ay! Pero entonces si tú te graduaste de técnico en ITESA, ¿de dónde entonces nace tu pasión por el arte? Porque el... ¿Tú era el comediante del curso? Sí, el caricaturista. ¿Y el caricaturista? Sí. Tú era el tipo que estaba en chelcha 24 horas en el curso. Y entonces yo hacía caricaturas y ellos me ayudaban en los exámenes. ¿Ahora un intercambio? Un intercambio, sí, sí. Un intercambio intelectual. Y yo le agradezco mucho. Mira, en ese tiempo pasa diferente ahora. Que si tú, en mi caso, como yo no era muy aplicado, no te miraban por debajo de los hombros. Éramos iguales. Ya, no había esa situación de ahora. Ya, no había esa situación. Y al final todos éramos hermanos. Hermanos, de verdad. O sea, no se marca esta diferencia de estatus, de económico. Todo compartíamos. Ser rico, mediano. Qué pena no se vea eso. Y cuando sales de ITESA... Trabajo técnico, trabajé en un canal de televisión en Teleantilla. Trabajé... ¿Y cómo llegas a Teleantilla? No, no, porque el que salía de ITESA era un trabajo seguro. Bueno, era técnico detrás de cámara ahí. No, no, era que era la mano de obra de los estudiantes de ITESA. Eso era... Codetel estaba lleno. Luego pasé a Codetel, duré 10 años. Y ya en Codetel, ya yo no podía, no podía aguantar el deseo de trabajar o hacer humor. Trabajar en la televisión. Pero que ya en Teniente ya yo había hecho un demo. Encondido. Un demo. Encondido. Yo era técnico. Y no te buscaste un problema por eso. ¿Qué es un problema? No sé lo que existe con eso dentro de cámara. Pero tú no, yo era que hacía el último turno y yo lo hacía clandestinamente. Entonces yo pedí la renuncia un viernes y mi último turno era un domingo. Entonces yo para oír el demo en Estirio, en el Master, yo había apagado el transmisor general. Pero Teleantilla se transmitía por cable en el Canal 21. Yo no había apagado el Switch. Y yo subí ese demo al aire. Y lo doy para atrás. Y todo eso al aire. Todo eso al aire. Por 25 minutos. Hasta que yo oigo el teléfono del Master. Y dije, mierda. Me jodí. O sea, fue una cosa como, telepáticamente, esa llamada es... De los jefes. Del jefe. No, del jefe. Que era Juan Carlos Pichardo. Padre. Sí. Y agarre así. William, baja esa vaina del aire. ¿Qué es lo que tú tienes en el aire? Baja esa vaina, eso se ve por todo el país entero. Baja, praja. Yo me fui huyendo y dejé el casete, dejé todo emprendido. Corrí, corrí, corrí. ¿Este era mi último día? Yo me dio, yo corrí por todos los praditos. Como, corre, for us gone, corre. Y hasta el día de hoy. ¿Y no? Y Juan Carlos no te volvió a localizar ni nada. No, yo lo localicé a él. ¿Volviste? Yo era maquillista, ahí es donde viene mi inicio, mis inicios de la televisión. Yo empecé como maquillista de efectos especiales de caracterización, porque soy maquillista. Entonces, yo estaba, Juan Carlos Pichardo, padre, estaba firmando una película, víctima del poder. Y él como que se había olvidado. Habían pasado como cinco años. Y a él en la película lo mataban. Tenía una estaca ahí, tal, como tipo Ramos. Y le tenía que salir sangre por aquí. Ya cuando, acción. Terminó la acción. Pero había quedado un retoque. Y yo me saqueé a él. Yo lo maquillé y todo. Y no hablamos nada de eso. ¿No se olvidó eso? ¿Se olvidó eso, padre? Y yo le decía, ahí entre, coño, Juan Carlos. Y en verdad, tú me ibas a votar ese día. Coño, güey, de eso. Sal, suéltame de aquí. Ahí fue que le llegó, me cayó en mente él. Sí, sí, sí. Pero había un respeto entre él y yo después de eso. Y una admiración. Porque era un asunto laboral. Tenía que hacer lo que tenía que hacer. Y entonces ahí no aprovechaste para decirle, mire. No, que yo no lo dije. Pero ya hicimos la paz. Pero de lejos. Entonces, de ahí, ¿cómo logras entrar a...? Ya he trabajado para Juan Basanta. Para comerciar la televisión. Ya digo, yo he trabajado con Juan Basanta. Mentira. Pero fue un solo trabajo. Un solo trabajo. Referencia, referencia, referencia. Y entonces, ya en la espera, hago un demo con lo que me pagan de Codetel. Sí. Voy un chip para atrás. Hago un demo. Se lo llevo a Freddy. Un lunes. Y Freddy me llama al otro día. 10 y 20 de la mañana. ¿Cómo está usted, don Freddy? Abuelo. ¿De dónde tú eres? Yo soy de Aso, sí. Y mira, yo vi el demo. Eso está fabuloso. Qué bueno, señor Freddy. Para que tú estés en la hora de estelar este próximo domingo en el Gordo de la Semana. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Gracias, gracias. Era mi sueño. Ay, Freddy me llamó. Me llamó. Se le mete un marica a uno. ¡Me llamó! Puede ser lo macho que tú seas. Me llamó. Me llamó. Pero yo... Tú tenés que acá antes de reproducir eso. Antes del evento. Pero yo... Ojo. Para que entienda la gente que empieza esto. Yo estaba preparado con mi repertorio. José José. Mi primer imitación. Mi primer... Mi primer boceto de imitación. El ícono primero que tú pones. Sí. Montadito. El triste. Hora estelar es la hora principal del Gordo de la Semana. Oye, ¿qué puerta yo te voy a entrar? Pero a mí me vencieron los negros. Yo la... Canté. En ese momento. Canté. Sí. Pero ya te habían presentado. Qué triste fue decirnos a Dios. Imagínate tocar. Así no se canta. No sale. Por más que tú subieras. Hasta la reunida mi grado. Y yo la tocaba. Y Freddy no estaba ahí por suerte. Por suerte. Porque yo digo, pero Freddy no está. Para que vean, amigo. La gracia de Dios. Y entonces, él no me habló. Y yo no me habló. Decisionado. Y yo sabía. Y me acercaba a Freddy, el hijo. Y le buscaba la vuelta a Freddy. Y el viejo. Y el viejo. No, que yo no sé qué fue lo que usted hiciste. El viejo no me da referencia. Y yo duró un año deprimido. Porque yo decía, no sirvo para esta vaina. Señores, otra vez voy para atrás. Para que entienda que usted puede ser talentoso. Puede tener número hecho. Pero usted tiene que votar el miedo escénico. Vaya a su básico. Vaya a su karaoke. Ensaye frente a unos amigos. Hágalo frente al público. No se crea la gran vaina. Que por más que sea, usted tiene que probarlo en el soberano. Que es el público. Digo el soberano porque estamos cerca. Y ahí se celebra. No es los premios soberanos. Si no, se refiere al público. El público. Ahí es que se celebra un premio. Para no recibirme, te mando. Ya. Para no cansarte el cosa. Termino la entrevista. Yo no puedo. Muchas gracias. Continúa todo. Gracias. Nos vemos. Ha sido un placer para mí. Compartir. Síganme por Instagram. Williams Diaz. O me siguen por la top. Pedro Olivio Sedeño. Y me da una bola porque yo no tengo. Está pie. Está pie. Bien. ¿Qué te dijo Freddy? Metiste la pata. Metiste la pata. Yo no sé que la pasó el viejo. No, que yo me lo hice. Pero habla con él. Y me invitaron así. Pero nada. No había. Vamos a volar todo ese año. Que no hay muchas referencias. Entonces. Estaban haciendo. El piloto de los electrolócos. Sí. Piloto. Piloto es que hacen prueba. A ver cómo. Esto es lo que queremos. Porque era el primer sitcom. Comedia de situación que se hacía en el país. Quien lo hacía a radio. Era Henke Madera. Que ahora está en Hollywood. Con haciendo. The Queen of Soul. En inglés se significa. Búscalo en Google. La Reina del Sur. O sea. Clases de inglés. The Queen of Soul. Él no daba. No daba nada. Porque no era cantante. No te rías. Ponte serio. Yo estoy serio. Porque tú lo veas. Te estás contando un chiste ya. Yo sé. Él. Y era con él. Con él. Ramón. Yubere. El gran Mon Yubere. Que. Medica al Pachá. Que medica al Pachá. No conocía. Porque iba al vacilón. Hacer una colaboración. El vacilón de la mañana. Que era un programa de radio. Le mandó una tarjetica. Ese fue mi primer paso. Mi primer palanca. Mon Yubere. Que siempre va a Gaveco. A Durbayán. Que era el director de producción. Y de Durbayán pasó a Alfonso. Que era el productor general. De Telecentro. Y era el productor de lo Electroloco. Idea de Conrado Ortiz. Pai. Me convocan por un casting. El miércoles. Y Alfonso pensaba que era el martes. Ahí me gané mi primer boche virtual. De Alfonso. Y donde está el invitado, men. ¿Dónde está, men? Y me la vida le dice. Alfonso, el casting es mañana. Ah, está bien. Pues yo pensaba que estaba disfrazado de hombre invisible, men. Y al otro día me hizo un par de pruebas de canto, de imitación. Baja abajo y busca el libreto. ¿El Electroloco? ¿Tor el televisor? No, yo era el iPad. Yo era el radio. ¿Por qué? ¿Pero por qué te dieron ese exactamente? Porque encajaba perfectamente. Porque oscara el teléfono. Y oscara maneja bien lo que son las voces. A la hora de llamar Fecho Suburbí, llamar cualquier tipo de personalidades. Porque acuérdate que Oscar Pérez viene de Tierra Seca. Y viene a imitar esa parte artística. Le metían un poco de humor. Y él hacía de corporán y todo eso. Entonces encajaban perfectamente. Y yo en el radio para lo que es la imitación de voces per se. Y hicimos una química. Ahí tú entiendes que fue tu entrada fuerte. Es que eso era un toque de queda, hermano. Era un toque de queda y se transmitía a las 12 de mediodía. Y se repetía a las 5 de la tarde. Sí, era un toque de queda. Y había niños que llegaban a su casa. Y yo había que grabárselo en VHS para no perdérselo. Y lo repetían en la noche a las 12. Sí, es lo que te digo. Y el rating. La mejor temporada. Y el rating llegaba. Figura, este sábado gigante era lo primero. Novela de la noche de una edición de telemicro. Y el letro loco. Parigüayo, parigüayo. Acá te lo pico. Cada vez que te veo me está a mí a poco. Cada vez que te tengo me vuelvo. Parigüayo, parigüayo. A veces sobrepasábamos. Ay, ciudadano, cuéntate que también tenés un rating. También fue bueno. Y estábamos bien. ¿Te abrió la puerta a eso a muchas otras cosas? No, ya, ya, ya. Eso era un asunto como para toda la vida. Pero vino algunos cambios. Que productores que decían que tenía que reforzarse la producción. Porque baja un punto. A cuatro. ¿Por un cultivo? Sí, porque cuando la cosa está bien, déjelo tranquilo. Déjelo así. Y lo electrónico creo que duró dos años. Porque se grabaron creo que 120 capítulos. Y tú me preguntas dónde está un capítulo de eso. ¿Dónde están los videos? No, lo borraron. Y la gente dice, ¿dónde está la cosa de los electrónicos? Lo borraron. ¿Yo lo borré? No. Yo no lo borré. Un crimen. Lo que te digo que era un toque de queda. Pero, ¿por qué lo borraron? Estamos aquí con un gran conocedor de los medios. ¿Por qué borraron los electrónicos? ¿Quién lo borró? Esta y otras interrogantes luego de esta pausa comercial. Ya volvemos. Bien, gracias por tu entrevista terminado. Bueno, nos vemos. No te vayas todavía, que falta más. Que yo tengo que un cárcel. Se me está quemando una bichuela. Bueno, y estamos casi en hora de eso. ¿Dónde saltaste? No, aquí. ¿Tú aquí? No. Vienen los de Baníntel, como diría el cabo de los pingüinos de Madagascar. Y todo se va abajo. Y aquí, entonces viene el que escribe Baníntel, cabo. ¡Pingüinos de Madagascar! ¿Está bien, Rico? ¡Ey! No me vienes esos pies, Maurice. ¡Ay, yo quiero! Me cruzan los cables, yo estoy medicado. Luego de Baníntel hay un amotinamiento de actores. ¿Qué vamos a hacer? Porque Alfonso se encojonó con los productores nuevos que llegaron, que dijeron, hay que modificar los electrolocos, hay que modificar los benverés. Ya, yo estoy haciendo benverés y divertido con Hotchik, no te pierdas. Yo le digo a Alfonso, necesito tanto mensual, entonces me ponen divertido con Hotchik. Los electrolocos ya se están grabando. Divertido empieza en octubre. Los electrolocos empezó en septiembre del 98, 99. Divertido, empieza, piloto, y me ponen divertido. Y me ponen con la persona que me produjo el nerviosismo. Acuérdate que Hotchik Santo trabajaba con Freddy, él fue el presentador. Sí, claro. Pero yo me intimidé con Hotchik Santo. A la intimidad me quedé con Hotchik, me quedé con esa vaina. Y creé un personaje que era Madame Chuchu, una señora que ha ido al gol de la semana. Un personaje ficticio, pero existe Madame Chuchu, existió. Pero lo ficticio en el sentido físico. Lo creé. Y me la voy a quitar. Entonces, ¿te acuerdas de la 4? Sí, claro. Pero la 4 va a Sábado Gigante a mirar a don Francisco. Sí, don Francisco, yo lo amo, don Francisco. ¿Qué va a hacer la 4? Usted no puede, no podemos tener una relación usted y yo la 4. ¡Lárgase de aquí! Ay, no, me trate así, don Francisco. Yo creé un personaje antagonista que fuera a joder el Jochi Santo. Tú no sirve para nada Jochi Santo, el que sirve es Freddy. Y todo era Freddy, comía por Freddy, veía por Freddy, por Freddy, y así. Y me fui metiendo en los personajes, ya no la imitación. Creando personajes, ahí se crearon personajes, varios, muchos personajes. Que luego se los moví para Chevere Night, Ben Veré, programa de humor de once a, también el rating, arriba. Sí, sí, fue muy bueno. Ben Veré, y luego vino ya con lo de Van Inter, Nadie es Perfecto con Aguiló, que ahí saco un personaje, Riffler, que me gané dos soberanos, por la incidencia de él. Es un reportero, un paparazzi, Riffler, un rubio. Claro. Que fue hijo de Riffler, el luchador, con ya veneno, quedó futrao, y se dejó el hijo abandonado. O sea, él evaluó en al revés. Él está preso aquí, y quiere irse a Estados Unidos, porque nació en Estados Unidos, no sé aquí. Pero, ¿quién lo comprueba? Porque Riffler se tomó todo el papel. Riffler lo dejó abandonado. Está abandonado. ¿Para qué tú veas que tenía una psicología? No, esos personajes que se inventaban. Y digan, ay, yo soy una mujer, ya. Porque cambiaste la voz. Y te pusiste un suave. ¿Y cómo te nace esa idea de esos personajes? Por la necesidad. No de hambre, sino, quiero un personaje que salga a la calle a entrevistar. Pero yo era tímido. No sabía salir yo. Yo no soy la persona que está hablando. Yo era una persona, uh. Y nervioso me ponía. Te digo, es miedo escénico. Porque no sabía manejar mi personalidad. Yo, William Díaz. No era que no tenía personalidad. No trabajé en eso. Entonces, me ponía peluca. Y ahí en el espejo, Riffler fue un personaje que se creó en cinco minutos. Y me puse hija rubia. Y unos dientes postizos. Y una ropa de los 70. Y ya ahí en el espejo, cuando ya veo todo, malguillado, creo la voz. Y salía Jessé. Y eso fue de una vez. ¡Pam! ¡Pam! Porque lo que iba era, Riffler iba a la rueda de prensa. Era a comer la picadera. Ya, era de paracaídas. De paracaídas, ya. Pero eso le cayó bien a los cronistas, a todo el mundo. Viene entonces después, porque la televisión no es eterna. Sí. Ya sea por presupuesto, por el asunto de rating. Viene ya Che Verenay. Nadiva Tejala. Con milagros hermanos. Pero también viene Fincon Paraíso, en Antena Latina. El bar de Fincon Paraíso, con Oscar Pero, otra vez me junto. Ahí grabamos 100 capítulos, porque era una comedia temporada. Que duró dos años, que se sigue transmitiendo por Antena La Una. Y no le pagan nada. No le dan lo Che Listo. No le dan en el Real Tío a uno. No puede creer eso. Yo voy a alterar por eso. ¿Por qué no te das tu Che L? No, porque... No, pero... Mijo, pon eso en mi elevador. Tú no puedes hacer eso el miércoles, el mañana. Está en su trabajo. Y yo también. No, entonces, yo estoy contestando la pregunta que tú no has hecho. El último programa fue Che Verenay. Entonces. No, porque yo hice Sábado Gigante, hice el show de Cristina, hice Despierta América. No, pero... A nivel internacional, hacía el programa en Puerto Rico, fin de semana, qué suerte que es domingo, con Héctor Marcano, muchos comerciales, de televisión y de radio. Seguía maquillando, seguía creando personajes. Pero ya Che Verenay, yo tenía que emigrar a Estados Unidos para arreglar mi estatus migratorio. Porque a todo esto, yo soy padre y madre. No padre, padre y madre. Entonces, mis hijos son ciudadanos. Cuando iba a Estados Unidos, era con visa. Y cada vez que te preguntan, ¿Usted tiene alguna relación aquí en Estados Unidos? Sí, yo tengo dos hijos. Era así. Otra vez. Nervioso otra vez. No, claro. Yo tengo que salir de eso. Entonces, me hice residente. El 2004. 2004, sí. No, 2005. Residente, luego ciudadano. Y ya tengo 10 años de ciudadanía. Y era una etapa que tenía que completar. Saber y ver cuando quería ver a mis hijos, tener la seguridad. Eso para mí era. Y esa etapa donde mientras tuviste que esperar esos documentos. Entonces, ahí viene la parte de stand-up comedy show. Showman, de entretenedor, entertainer. Entretenedores, mezcla de William Dier. El tipo host. El host que anima. El mismo presenta. El mismo presenta. El mismo anima. Hace chiste stand-up comedy. Parodia. Imitaciones. Porque el show mío es un show. Ahí yo me desarrolla ya como el hombre del espectáculo. Como el hombre, el cronador de artista. Ya no el eletroloco. Porque veía que no iba a vivir de lo que hacía el eletroloco. Si no tenía que ir creando, creando. Y ya lo que está aquí es el resultado de todas esas cosas. Pero ya más que todo, yo soy... No, di que un cómico. No me digan cómico. No, comediante. Tampoco. Yo soy un humorista entretenedor. ¿Cuántos premios ha recibido en toda la trayectoria? Ninguno. ¿Cómo ninguno? No dijiste que... No, pero eso no me atrapa la atención. Eso no me llama. No te llama la atención. No me hace di que una meta. No, no, no. El humor. ¿Cómo tú le ves rumbo al humor actual? El humor actual hay que actualizarse. Sí, y yo soy el que tengo que actualizarme. ¿Cómo tú? Como en el sentido de la plataforma donde presentarlo. Porque ya la gente no ve televisión. Lo que ves es esto. La televisión quedó en el pasado. Todo está ahí. Todo está ahí. Entonces tú tienes que ponerte ahí donde te vea. Ya no. No, que yo voy a salir en el programa. No, ya no es. El rating no es. ¿Y tú no has pensado en tu plataforma? No, yo tengo mi canal de YouTube. Síganme. Si me siguen al canal de YouTube, entonces hoy se me suman tres. Serían como 54. Pues tengo 51. No, mentira, mentira. No, no. Digamos en por Instagram. Lo que paga, lo que los vio, hay que canalizarse por ahí. Pero tú entonces ahí estás haciendo todo tu personaje y todo eso. Video, video, sketch, comedia, con personajes como Pablo Cobar, como el cabo, como el chombo, como te lo digo el chombo. Como lo que yo me inventé, lo que yo me inventé. ¿Cuántos personajes tú tienes? No, yo tengo como 60. ¿Cómo 60? Ajá. ¿Los más destacados? No, los destacados serían 20, porque es que tú, por ejemplo, no luce ahora mismo tú haces Walter Mercado. Porque, porque, pues te vería como un respeto. Sí. Entonces hay que darle un luto. Alcancen pa, claro. Hay que darle un luto. A mí me pasó algo. Walter. Walter Aries, Capricornio, piscis, pececito. A ti. A ti que están mirando la cámara. No, a ti. A ti. A ti. Yo siempre hablo. Yo estaba perdido Walter con la cámara. Sí, no, la cámara. Siempre hago juego con mi cámara. Él hablando con la cámara. La cámara estaba apagada. Esos pececitos, piscis. Es tiempo de buscar el agua para tú. Todas esas cosas. Uno lo suelta, pero es con ganas. Porque nos dicen, no, es que Walter se moría hace un año. Que Netflix, que la gente. Porque a mí me pasó algo. Sí. Que grabamos para Antena un perform de Celia Cruz. Ajá. Carnaval para de azúcar. No, eso es para tirarlo esta semana. Y al otro día muere Celia. Ya. ¿Ustedes saben que hicieron el canal? Tiró eso el mismo día. ¿Cómo lo vieron? Como una burla. Claro. ¿Sabía yo que Celia se iba a morir al otro? No. Entonces se vio como una, una, una. Una burla, no una sátira. Que es la, la idea que uno hace. Una sátira. Se vio como una burla. Y me cayeron, tan, tan, tan. Y entonces yo digo, no me vuelvo a pasar. Pero pasó diferente con José José. La gente te pedía que hiciera José José. Pasó diferente con Michael Jackson. La gente te pedía que hiciera Michael Jackson. El señor está en un modelo ahí atrás. Modelo que me acompaña. Él siempre está en mi show. Es parte del, de. Es un personaje que vamos creando. Y entonces lo vamos pasando para que ustedes se den cuenta. Y la reacción del público. ¿Qué le pareció ese personaje? Con mascarilla. Él le importa una. Que tengo haciendo entrevistas. No le importa esa barra. Y ese es el personaje que está. Déjalo, dime de José José. No, que no es lo mismo cuando murió José José. Que la gente demandaba que te hiciera José José como un homenaje. Lo mismo como Michael Jackson. Yo tuve que ir al Apolo, Nueva York. A grabar videos. El Apolo emblemático. El teatro, Apolo, que cuando se presentaba James Brown. Toda esa gente. Michael Jackson. Y eso fue yo durante el mes. Y el cajeta, cajeta, Michael Jackson, cajeta, cajeta Michael Jackson. Pero ya con lo de C. La Cruz fue una mala coincidencia. Y ya uno cuando, cuando un artista se va. Ya lo que uno le rinde un homenaje. Cuando murió Alberto Cortés. Cuando murió Anthony Río, no. Anthony Río, el fuerte es de Oscar Pérez. Pero eso ya uno lo maneja como con más... Dime de Pablo Escobar. ¿Qué quiere que le diga? De Pablo Escobar, Gavilla. ¿Qué le parece? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es su nombre? O Dalis. O Dalis, ¿qué? Vega. Vega, Vega. ¿Vegan o Vega? Vega. Eso, le vamos a dar 500 tiros. Eso mismo. Si no, yo le mato a su mamá, a su papá, a los tíos, al niño Santiago, a la niña Pilar. Mejor dicho, que si su suegra está muerta, la desentierro, la revivo. ¿Para qué le joda la vida? ¿Qué le parece? Qué berraquera. Eso. ¿Y el cabo? ¿Qué pasó, homi? ¿Qué pasó? Está hablando usted con Pablo Escobar. Entonces, me llama a mí. Que yo tengo que ver con esta pescueca, homi. Eh, andate. Si no te pico con un cortadoño a mi hijo. Eh, ¿con quién pelo que son los muñecos veo? Ah, qué mamita que ella la camarógrafa. Rico para rico, mija. Échale. Hágale, mija. No sabía que para conseguir el príncipe azul hay que besar varios sapos. Arranque. ¿Y cómo tú logras sacar esos personajes? Eso con el tiempo, mi amor. Digo, mi amor era aquí. Así. Eso con el tiempo, mi hijo. No, tú vas analizando, tú vas viendo videos. Acuérdate que antes era difícil porque tú no tenías acceso a un YouTube. Tú tenías que entrar a un KCVHS y darle para traer y verlo. Yo duré un año estudiando Don Francisco. Porque Don Francisco tiene diferentes matices. Duré dos meses para Pablo Escobar, para conseguir el acento, porque los colombianos te hablan así, con medio, pero no español. Español hostia. Entonces, tú tienes que cuidar bien las S's. Para no caer a nivel de español. Porque tú has visto cosa más divina de tener una novia colombiana. Ellas no te dicen, como la dominicana, que no se entiende cuando hablan. ¡Para donde tú vas! Eso significa para donde tú vas. Sí. ¡Para donde tú vas! Pero tiene que ponerlo. Pero tiene que ponerlo corta. O que le haga una sopita al hombre de la casa. ¡No, bien! ¡Está la camita! Son cínicas. Sí, eso es como corre por tu vida. Sí, y te hablan de usted. ¿Vos imaginas usted qué? ¿A esta hora llegando? ¡Oh! ¡Qué respeto! Gustavo Adolfo. ¡Manta! Entonces, esa, esa, ese acento, porque aquí la gente entiende que es que se... ¡Hostia! Yo soy español así como Cicera, eh, 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 Bato Ducas. Señor, hostia, que hombre, Superman, es un, no, es un, hostia, voy a atraparos. ¿Y tú imaginas Rambo? Los voy a matar a todos. ¿Nadie le da miedo? Con esa vocecita. Esa traducción. Entonces, hay que tener muy en cuenta el tipo de acento. El colombiano, tú no puedes decir... ¿Qué hubo, parcero? ¿Bogotano? ¿Parcero yo? Subicate. Yo soy estratos ahí. Porque, parcero es como el cibareño. Dígame, los campesinos. Sí. Dígame, los cibareños. Tú no dices, tú no dices un capitaleño. Dígame, los cibareños. Yo entonces, ¿qué pasó? Ey. Sí, ¿qué pasó ahí? Espérate. No, no, frena. Entonces, en eso hay que tener cuidado. Con los acentos. Porque es que tenemos que hacer el humor con un lenguaje universal, papi. Ya. Por eso a mí se me confunden con que yo soy venezolano. Tú, no por lo que... ¿Tiene tu porte? No, no, no. Sí, pero lo que habéis yo me delanto. Sí. Sí, porque el venezolano siempre hace... Estamos grabando para televisión. Pero eso me ha abierto muchas puertas. El tener el acento neutral. Excelente. Siempre le digo a nuestros invitados, nos gusta que le den un mensaje a esos jóvenes que ahora están incursionando o que quieren lograr su sueño y entienden que es difícil. Si tú tienes un sueño, joven, mujer, no importa la edad. Si tienes un gran sueño, bébete un rebullo, hermano. Bébete un rebullo y contento de dormir. Hermano, un mensaje de... Pero, ah, pero es eso, si estás cayendo sin ningún sueño, bébete un café, bébete un tintito. Oh, qué sueño de sueño. No, el sueño, los sueños, señores, hay que soñar. Porque para tener grandes logros, primero hay que escribirlo aquí, dibujarlo aquí mentalmente. Pero los sueños se hacen, no es durmiendo, es despierto. Despiértese, arranque, camine, corra y no se detenga. Y haga, haga siempre la tarea. La tarea es que si yo sé una imitación, como tú me dijiste, ¿cómo se hacen los personajes? Yo practicarlo, no creerme que me lo sé y ya descansar. El área de confort, tú estás en tu área de confort, pero ojalá yo haya que voy. ¿Qué área de confort del diablo? Claro. Uno vive, trabajen siempre, no se exijan tanto, pero exijan lo que ustedes están haciendo. Exijan a sí mismo, que uno se castiga. Entonces, mira por ejemplo, para no alargarle el mensaje, que muchas veces, esto sí es lo más puro que le puedo decir. Señores, yo no he aprendido de los éxitos nada, de los aplausos nada. Los aplausos son los que te levantan el ego y eso no te ayuda a progresar, a reinventar. Son de los tropezones, son los de los errores, son de los de culé. Entonces, esas cosas que suceden, que no te salen bien, aprende más de eso, vas a aprender más de eso. Y ponle cuidado. Ojo, ojo, pongale cuidado. Ese es mi mensaje más claro de ahí. Ojalá yo cumplirlo, yo mismo, hoy no he podido. O sea, que yo soy como la campana, que llama, pero no va a la iglesia. Oiga esto. Bueno, señores, ahí estuvieron viendo ya. Esperanza de William Díaz, que le estuvo acompañándonos en este conversatorio interesantísimo. Ustedes, nos vemos. Yo le eché orégano. No, 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 no.